¿Para cuándo va a estar Cataño y Maca? Se espera que esté Maca para el partido de Patriotas, que es este fin de semana, y Cataño para el partido de Once Caldas, que es a mitad de la otra semana, a más tardar. Ahora, lo que preocupa a Tigre también es que, bueno, si la Copa Libertadores se va a jugar con una nómina tan corta, si esto fue Águilas... ¿Por qué no imaginar un equipo grande? Pero cómo así que corta, ¿eh? Pues usted acaba de decir que corta. No tenía muchos lesionados, que no tenía cómo... No, no, no. No dijo que corta, dijo que hay muchos lesionados, pero son ocho. Pero yo le digo una cosa, Antonio, venga, todo bien, yo soy de millonarios hasta el tuétano, pero no tiene que aceptar cuando no pasa nada. O sea, usted dice que el arquero fue figura, le metieron tres balonazos al parado, al pecho. O sea, el tipo hizo así.